Pequeña, échate en pata Solo pienso en ti, solo pienso en ti Solo pienso en ti Gracias a redes por recibirme siempre, gracias Ay, tú como sigues viniendo y sigues posando Con mucha paciencia porque siempre me pienso estamblando Las horas se pasan volando Es como el trabajo adelantado para tu retrato Sospecho que no tienes prisa Y que te complace ver que poco a poco Solo pienso en ti, solo pienso en ti 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 ¡Ay! ¡Suéltala! ¡Aprieta! ¡Aprieta! ¡Ja, ja, ja! ¡Aprieta! ¡Oye, morenaza! ¡Vamos! ¡Que voy sin freno! ¡Por la cuesta de la pachanga! ¡Ey! ¡Eh! 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 Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti ¡Sospecho que no tienes prisa! Solo pienso en ti ¡Oh, oh, oh, oh! Solo pienso en ti ¡Oh, oh, oh! Me pongo a pintarte y no lo consigo Solo pienso en ti Solo me aparece tu rostro Y yo digo ¡Venga! ¡Oye, qué! ¡Vamos allá! ¡Soy yo me falla! ¡Soy yo me falla! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Arruba! ¡Soy yo me pienso en ti! ¡Eh! 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 Solo pienso en ti ¡Oye, Michael! ¡Soy yo pienso en ti! ¡Dímelo! ¡Gracias, René! ¡Por recibirme! ¡Gracias! Solo pienso en ti 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 ¡Eh, la cosa! Vamos a ver si recuerdan esta Vamos a ver Suavemente S bésame que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente bésame que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez bésame, bésame, bésame otra vez que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez bésame, bésame, bésame un poquito bésame, bésame, bésame otro ratito Venga, échate pa' acá. ¡De la vuelta! Cuando tú me besas me siento en el aire. Por eso cuando te veo, comienzo a besarte. Y si te despegas y yo me despierto de ese rico sueño que me da en tu peso suavemente. Pésame que yo quiero sentir tus labios pensando más para ver, suavemente. Pésame que yo quiero sentir tus labios pensando más para ver. Bésame suavecito, simple y con calma. Dame un beso bien profundo que me llegue al alma. Dame un beso más de mi boca al cabe. Dame un beso despacito. Dame un beso suave, suavemente. Pésame que yo quiero sentir tus labios pensando más para ver, suavemente. Ese coro, pésame que yo quiero sentir tus labios pensando más para ver, suavemente. ¡Multitudes! Suave. Suave. Luis y a Dios tiene, suavemente, ese secreto. Suave. Beso, beso. Suave. Y no lo encuentro. Suave. Beso suave. Suave. Es lo que anhelo. Suave. Beso suyo. Suave. Es lo que quiero. Suave. Dame un beso. Oye, al revés Y si suavemente Dominicana está Dominicana está Oye Ahora yo quiero ver a todos aquí en el estudio Todos en el estudio, todos en el estudio Me acompañan con las manos, con las manos, con las manos Capiocans, everybody Capiocans, I'm on your body I'm on your body I'm on your body Suave, yo me pregunto Suave, yo teniendo un beso Suave, rato de escaparme Suave, y me siento preso Suave, besa, besame un poquito Suave, besa, 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 besa Suave, besame otro ratito Suave, mavelo Suave, besame un poquito Suave, besame un poquito Suave, besame un poquito Bésame otra vez, que yo quiero un setito labio, besándome suavemente, tiernamente, cariñosamente, dulcemente. Bésame mucho, sin prisa, con calma, damos beso hondo, que te llegue al alma. Acércate, acércate, no tengas miedo, solamente ahí yo te digo una cosa quiero. Bésame, remalo suavecín y que nos senta. Gracias. Gracias por la oportunidad, nos queda mucho. Gracias por recibirme. Pequena. Cogele suavecín y que nos queda mucho. Gracias. 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 Gracias.